Pues, según los datos oficiales, usted ha vendido 375.000 ejemplares de sus dos primeras novelas, El día que perdió la cordura y El día que se perdió el amor. ¿Cuál es su secreto? A ver, yo creo que no hay ningún secreto, en mi caso es escribir el libro que a mí me gustaría encontrar. En una librería, yo leo mucho y busco mucho qué libro leer y en mi caso yo solo tengo ese secreto, es escribir lo que a mí me gustaría leer y ha coincidido que mi gusto está coincidiendo con el de mucha gente, pero eso tampoco lo puedes condicionar. Es escribir una historia que desde el inicio te atrape mucho y luego que vaya sorprendiendo a todo el mundo. Tampoco quiero hacer alardes de literatura cuando escribo, sino simplemente hacer que un libro compita con las series de Netflix, con las series de televisión, con películas, con el móvil, con el Instagram y tal. Y a la gente parece que este estilo así muy atrayente, muy atrapante, con tantos giros, le ha gustado. ¿Y usted es el Joel Dicker español o Joel Dicker es el Javier Castillo francófono? Nada, no hay ni Joel Dicker español ni nada, al final yo soy Javier Castillo, cada uno, los dos, yo creo que compartimos género, compartimos un estilo que es muy parecido que es el de saltos en el tiempo y tramas paralelas y suspense, que escribimos los dos suspense o negra, en su caso es un poco más, libros bastante mucho más largos, un poco más lentos en lo que es el desarrollo de la trama y yo escribo tramas mucho más rápidas o relativamente más rápidas, depende del libro, pero vamos, cada uno tiene un estilo muy distinto y lo bueno es que nos complementamos, tampoco competimos, al final los libros, lo bueno es que la gente que lea Joel Dicker luego acaba leyendo a mí, la gente que me lea a mí acaba leyendo luego Joel Dicker. Oye, ¿y qué le dice a los que piensan que un bestseller como el suyo no es literatura? Yo creo que lo que no es literatura es intentar imponer qué leer a los demás, yo creo que la gente tiene que leer lo que quiera y que la gente vaya a una librería y encuentre lo que le gusta, ya sea un libro como alta literatura o un gran clásico, un libro mucho más íntimo como los libros literarios modernos o literatura comercial como son los míos, que son lenguaje fácil de leer, sin párrafos súper complicados de entender o luego que vayas a una librería y hay un cuento infantil para un niño o una biografía de alguien que te apasiona o un manual de lo que sea, no al final se vende tantos géneros distintos, con muchos estilos distintos, que lo bueno es que la gente va a la librería y encuentra lo que quiere leer, ¿no? Y en mi caso no es que no sea literatura, es que es un tipo de literatura que gusta a más gente, ¿no? Que es por así decirlo. ¿El único juez es el lector? Sí, el único juez soberano, el lector es el dueño del mercado, es el dueño de todo lo que se lee, los libros que llegan arriba, no hay ningún secreto, no porque más inviertas en marketing más vas a vender en ese caso, al final libros con los que no se apuesta nada, que parece que no va a vender, como por ejemplo Patria, que era un tipo de libro muy concreto, muy reducido y tal, de repente arrasa en ventas y sorprende a todo el mundo y luego libros que parecen que tienen mucho empuje comercial, luego no venden tanto, ¿no? Al final los lectores colocan los mejores libros arriba y en mi caso he tenido mucha suerte, ¿no? Que a la gente le ha gustado lo que yo he escrito y ahora con Miranda Half está sucediendo incluso más sorprendente que con la cordura y con el amor. Yo miro de los 375 mil ejemplares y digo, usted ya será rico, ¿no? Bueno, no me quejo, lo que pasa que me va bien, lo que pasa es que soy muy ambicioso en cuanto a escribir, ¿no? Y tampoco están mirando la cuenta del banco cuando te pagan, te tienes que organizar muy bien también, ¿no? Porque cobras una vez al año y tienes que ir, bueno, no puedo tocar mucho porque luego tengo que pagar tantos expuestos y tengo, pero me he comprado un terrenito para hacerme una casita, ¿sabes? Al final, si es verdad que te tienes que organizar distinto, se gana bastante más dinero, pero claro, no todos los autores venden a tanto nivel, ¿no? Luego hay mucho, el 95% de los autores se vende muy poco y te da como para vivir con un sueldo o tener que complementar con otros trabajos. Yo me considero un afortunado. Su tercera novela, Todo lo que sucedió a Miranda Huff, ya va por la segunda edición, es su tercer éxito. ¿Se puede decir que lo suyo entonces no es casualidad? Bueno, no sabía qué decirte. Yo escribo con un estilo muy concreto, ¿no? Que es un suspense y tal. A lo mejor dentro de diez años deja a la gente de gustarle ese género, ese estilo, se vuelve, no sé, menos llamativo, ¿no? Porque está la gente más acostumbrada a él. Pero ahora está sorprendiendo mucho, ¿no? Esto es una especie de montaña rusa, ¿no? Me han dicho, empiezas a vender mucho un año, luego a la siguiente novela no, luego a la siguiente te gusta mucho, luego cuatro no. Y al final es intentar crear una carrera a largo plazo, ¿no? Que vayas escribiendo con, sobre todo que lo que vayas escribiendo te vaya apasionando mucho, pues se va a cortar ya. Y que la gente al final encuentre una novela que le guste mucho, más o menos. ¿Y qué le debas a internet? Mucho, mucho. Internet, yo intento estar siempre ahí y agradecer siempre en redes sociales todo lo que puedo porque al final son los lectores que me ven cada día. Gracias, Javier. Un placer. Un placer.